¿Cómo andan bien? Tanto tiempo, che. ¿Cómo pasaron la Navidad? Cuéntenme, déjenme mensajitos. ¿Qué comieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué desarrollaron? Hoy no van a poder creer lo que vamos a hacer. Con lo que tenemos en casa y sin gastar un peso, un centavo, un dólar, según en qué parte del mundo estés, vamos a hacer un deshidratador solar para conservar los alimentos hasta 5, 5 años. Créeme que es así. Así que no perdamos más tiempo con lo que tenemos en casa. Te digo, así de fácil, así de práctico, sencillo, pero re, re útil. Vamos. Les quiero mostrar lo que tengo acá. Mirá. Este es el que más me gustó. ¿Sabés lo que es esto? Esto es un mix de verduras que las vas a consumir en invierno en sopas, en guisos, un guisito de lenteja, un guisito de porotos. Mirá lo que queda esto. Mirá. ¿Te digo que lo hice? Me tengo que agachar así, ves esto, y ves esto, y me ves a mí. O podría hablar así que sería mejor, ¿no? Esto se hace en tres días. ¿Y sabés qué es lo importante? Que la verdura, hoy por hoy, está re barata. Si vos no tenés tu huerta todavía, no sé qué estaba esperando. Mirá que el mes que viene empezamos a hacer los semilleros de otoño e invierno. Si vos, si vos todavía no tenés tu huerta, aprovechá que están los vegetales de estación y las frutas de estación están re baratas, y con esto las vas a conservar para consumir en invierno. Yo ya sé que dije en un video que hay que consumir los productos de temporada, y que yo ensalada de tomate no consumo en invierno. Y es verdad, yo ensalada de tomate no como, pero tengo sentimientos encontrados, porque sí como puré de tomate, como salsa de tomate, como tomates secos. Así que lo sé, lo sé. Yo esto, esto con esto en invierno me voy a hacer un guisito riquísimo. Bueno, y ahora te voy a mostrar, mirá. Quiero que veas, queda totalmente deshidratado. Y sí, vos ves, yo tengo ahí un deshidratador no sonar, pero este te lo hice para vos, es más, lo hice para tener más cantidad de deshidratador y hacer verduras más rápido, en menos tiempo. Mirá lo que queda. Acá hay cebollita, acá hay tomate, cebollita, zapallito y apio. Tomate, cebollita, zapallito y apio. Y vos sabés que lo bueno de esto es que yo estuve averiguando los precios, estuve averiguando los precios. Ahora te voy a mostrar porque tengo más cosas. Y por ejemplo, esto orgánico, que se llama Juliana para Sopa Orgánico, sale 550 pesos un cuarto, un cuarto. O sea que está, o soy muy mala para las matemáticas, pero estará 2.200 el kilo más o menos. Bueno, ponete. Sacame la cuenta, voy a decirme. Las naranjas en rodajas deshidratadas salen como 1.000 pesos, 250 gramos, que yo no sé para qué se usan esas, no hice, porque yo tengo planta de naranja, pero bueno, esas sí van a estar en invierno, así que si el sol da para hacer esto, las voy a hacer, pero no sé para qué sirven, será para poner adentro del té, capaz. Qué sé yo. Bueno, veá, tengo esto. Y ahora voy a bajar la cámara para que lo veas mejor. Este, para sopas. Ah, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a buscar agua caliente. ¿Alguien te? Que es como si vos lo fueras a cocinar. Tenés que ponerle agua caliente. Voy a buscar agua caliente y al final del video vamos a ver cómo queda. Aguantamos. Bueno, acá ya volví con el platito. Y vamos a poner un poco del mix este, para sopa. Vamos a poner ahí. Porque después voy a hacer un arroz y lo voy a usar. Voy a hacer un arroz. Y le voy a echar agua caliente. Y al final del video vamos a ver cómo queda. Porque lo que tiene es esto, que no te ocupa espacio en la heladera. No te ocupa espacio en el freezer. Lo tenés ahí en una alacena oscura y fresca, como dicen siempre. Y te digo que te duran cinco años, porque esto al deshidratarse pierde el agua. Y hace que no se pudra. Entonces vos lo guardás en un frasquito, así. Ay, me estoy quemando. Voy a poner esto por allá. Al final del video lo vemos. Cómo queda. Mirá, acá tengo cebolla deshidratada. Cebolla. Mirá. Que tiene que quedar así, eh. Yo ahora te voy a enseñar bien, bien todos los pasos a pasos. Ahora te quiero mostrar cómo quedó. La gana de probar. Es un caramelito de cebolla. Está bueno comer cebolla a las nueve de la mañana. Un bando de cebolla. No, pero queda fuerte, queda dulce. Pierde todo el líquido. Mirá qué más tenemos acá. Los tomates secos, sabés lo que salen los tomates secos. Averiguá. Fijate por internet los precios. Mirá, ¿qué es esto? Mirá. Es una cosita así crocantita. Y esto después lo podés preparar con aceite. Bueno, yo uso como un porque el de oliva, acá, en Argentina, está incomprable. Incomparable. Y lo guardás a la cena de la cena. Tiki. Mirá. Tomate. Cebolla. El mil de verdura que lo puse todo acá. Tenés que aprovechar esta época para hacer esto. Y te voy a contar por qué. Tengo una suscriptora que me dijo, ¿Podrías hacer un video de cómo conservar... ¿Podrías hacer un video de cómo conservar los alimentos en invierno? Entonces. ¿Podrías enseñarnos cómo conservar los alimentos en invierno? Entonces. Yo puse a pensar que yo toda mi vida, mi familia siempre me decía que era rara. Toda mi vida estuve haciendo conservas. De tomates en botella. Conserva de verduras. Me surgió la idea de enseñarles a hacer este deshidratador. Por dos motivos. Uno es el precio. Si vos te fijás el precio de los deshidratadores solares en internet te vas a agarrar la cabeza. Están desde 4.000 hasta 40.000 pesos argentinos. Te digo, el peso argentino es, bueno, un dólar son 200, 220 pesos argentinos más o menos para que saques la cuenta. Así que están entre 4.000 y hasta 40.000 pesos. Que me parece bárbaro si vos querés ayudar a los pequeños productores. Yo ese se lo compré a pequeños productores y me salió buenísimo. En ese momento estaba económico y ahora subieron un montón los precios porque, bueno, les sube el costo de los materiales. Y la segunda cosa por la cual les quiero enseñar a hacer esto es porque una suscriptora me preguntó ¿Cómo hacemos para conservar los vegetales en invierno? Podés conservar en el freezer, podés hacer conservas, pero te ocupan lugar en el espacio en el congelador, en la nevera, en la heladera. Entonces, de esta forma, haciéndolo de esta forma, vos lo ponés en la estantería y lo vas usando y vas a ser feliz con esto, te juro que vas a ser feliz. Así que vamos a aprender a hacerlo, a hacerlo con una caja de cartón, vamos. Así que bueno, Susana Quesada, muchas gracias porque yo conservo todo de hace años. Mirá, lo primero que quiero que te anotes esto bien, bien en grande, cuando vayas a anotar cómo se hace el deshidratador, es mirar el pronóstico. Tenés que mirar que haya 3 días de sol, 3 días de sol que no te vaya a llover. Y te estoy mostrando esto porque cuando, el primer día que yo puse a deshidratar tomates, en uno que yo ya tengo preparado, que ahora se los voy a mostrar, porque van a decir, ah, pero esta lo hizo allá. No, yo lo hice acá y lo tengo acá, mirá, lo tengo acá. Y este lo hice con errores. Ahora, por eso lo tengo acá y vamos a ir corrigiendo los errores que yo cometí acá. El primer error que tuve fue que no miré el pronóstico y al otro día estaba todo nublado y el sol cuando está nublado no estaba tan fuerte, el sol tiene que estar fuerte. Entonces, empecé a deshidratar los tomates, al otro día vi que no se me iban a hacer, entonces los puse con ajo y aceite y quedan riquísimos. Y la otra, la otra que hice fue, está buenísimo. Tiene un gustito dulce, entre un dulce y amarguito así de lo quemadito. Y la otra que hice con la otra cantidad que me quedó fue procesarlo y eso sí lo metí en el friso. Bueno, siempre me voy por las ramas, pero yo les quiero mostrar todo, todo, todo les quiero. Vamos a utilizar una caja de verdulería. Una caja de verdulería. Estas creo que son las que vienen las bananas. Que acá, acá viene abierto, acá viene abierto, pero le puse un cartón. ¿Ven? Y tiene, esta caja tiene agujeritos. Si ustedes tienen una caja que no tiene agujeritos, se lo hacen. ¿Por qué? Uy, qué rico está ese tomate. Porque para deshidratar, lo que necesitamos nosotros es que entre aire frío por acá, se evapore. O choque contra el nylon que le vamos a poner acá, porque le vamos a poner un nylon, ni siquiera un vidrio le vamos a poner. Así que mirá, una caja del tamaño que vos quieras, cuanto más grande mejor, porque podés hacer más cantidad de verdura deshidratada. Así que, vamos, con la caja. Y ahora vamos a mostrar solamente la caja para que vos puedas ver. Acá tengo una sábana que en un momento dijo, no quiero ser más sábana. En un momento dijo eso. Y le recupere el elástico a la sábana. El elástico este. Que bueno, yo de costura no sé nada, así que lo único que hice fue tirar un poco así con fuerza. Y se lo saqué. Así. Que esto lo vamos a hacer para atar el nylon arriba. Así que esto por ahora se va acá. Lo que yo hice mal en este, fue ponerle una tela antihelada. Le puse una tela antihelada y los bichitos me dieron como que querían entrar. Así que ahora lo que voy a usar va a ser un nylon. La segunda parte va a ser tapar, tenemos que tapar los agujeritos. Tenemos que tapar todos los agujeritos para que entre aire pero no entren bichitos. ¿Ves? Los tenemos que tapar así. Yo acá lo que hice fue poner un pedacito de tela en cada agujerito. Así. Y yo usé esto porque lo tengo del gallinero. Pero si vos no tenés esto lo podés hacer con una brochadora. O si querés lo podés coser. Coser es medio difícil el cartón. No sé, algún pegamento que no sea tóxico también puede ser. Lo que le decimos acá es ponerle a cortar el pasto. Porque acá si no es el pasto, es motosierra o el viento. Así que, bueno, voy a aprovechar. Voy a pegar todos los pedacitos de tela en los agujeritos. Y cuando termine de cortar el pasto, nos vemos. Mirá cómo te va a quedar. Esto no es lindo, pero esto es útil. Te va a hacer agarrar plata. Y en invierno va a agarrar y hacer. Lo reboleás, lo desarmás y listo. Y no te gastaste un mango en un deshidratador. Deshidratador. Que si vos te querés comprar uno, te digo que lo vas a usar. Lo vas a usar. Yo lo uso muchísimo. Este es deshidratador y horno solar. Yo lo uso muchísimo. Y no sé quién me preguntó que lo quiere ver. Así que, bueno, después os voy a mostrar. Te voy a quedar así. Mirá. Que acá va a pasar el aire, pero no te van a pasar bichitos. Y la macana que yo me mandé con el anterior fue que le puse tela metálica de esta de los mosquiteros. Que nosotros le cambiamos a los mosquiteros y me había quedado. Le puse tela metálica. Y las mosquitas chiquititas pasaban por acá. Así que, bueno, fue un tema porque los tuve que tapar. Ahora los destapé para mostrárselo. Pero este rol me sirve para que ustedes no lo cometan lo mismo. Bueno, entonces, vamos a seguir con la otra parte. Lo que nosotros tenemos que lograr ahora acá es hacer... Acá estoy con mis niños. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Alexis, el más grande y Valentino. Y vamos a cosechar unas verduras para hacer hoy un arroz con verduras espectaculares, orgánicas. Así que, ¿vamos a cosechar? Vamos. Dale. Dale. Vamos a ver. A ver. Fuerza de arroz. Ahí, con fuerza. ¿Salió? Salió. ¡Qué genial! Esta es buenísima. Para el arroz y acá hay una chiquitita que también la vamos a usar porque no va a crecer más. Tenemos esto. Y acá vamos a ver si hay más. Mira. Lo acabó. Ah, pues ya la... Fijate esa de ahí. A ver. Hace fuerza. A ver. Hace fuerza. Para arriba. Para arriba. Mirá qué linda. Y las hojas. Las hojas se pueden comer. Se pueden hacer torjitas. Poner ahí. Con eso es suficiente. Y vamos a sacar unos tomates. Vamos para acá. Mirá. Mirá ahí abajo los tomates. Atrás de la víbora. Miren los tomates que lindos que están. Vamos a sacar. Este de acá podés sacar. ¿Y cómo lo sacás estos? Tira lo más para arriba. ¿Así lo más? Sí. Es naranja. ¿Eso lo más? No, no. El tomate agarra. ¿El tomate irricamente? Sí. Ahí está. Saca los dos. Sí, sí. Vamos a sacar unas hojas de kale. Vení. Mirá, las hojas de kale. ¿Qué es lo cabrón? Da la vuelta. Se sacan así para abajo. Sin romper la planta. ¿Ves? Saca esa. Así, quebra la hoja. Esa. Y saca otra más. A ver, ¿qué tenemos? Kale, zanahoria, tomate. Vamos a sacar unos tomatitos cherry. Vamos a dar la vuelta. Y no tengo ahora cebolla de verdeo, pero le vamos a poner la cebolla común. Acá, mirá, estos amarillos. Que la planta está media fea, pero ¿ves? Que vos lo agarrás. Y cae solo. Y sale. Tiene que salir solo cuando ya está. Cuando está maduro, sale solo. Mirá. Esos son riquísimos. Mirá, ese cayón. ¡Eso! Y vamos a sacar unos ya de colores para que le quede el arroz bien, bien colorido. Mirá todos los que hay acá. Los cherry. Mirá. Ese no está todavía. Mirá acá arriba. Los rojos significa que ya restan. ¿Salió? Salió. Se cortó un pedazo. No, salió. Eso es para decorar arriba, quedan espectaculares. Mirá ahí otro. Sí, sacalo. Tienes que sacalo porque si no los pájaros se los comen, eh. Se dejan sin un tomate. Mirá. Acá. Mirá. Vamos acá a sacar uno de color. Mirá toda esta cantidad. Y yo vi por acá. A ver. Acá, acá. ¿Conocés el tomate negro, hijo? No. Mirá. Pero este está maduro ya. Sácalo. Y sí, también el tomate negro. Es negro, de color negro, pero tiene gusto a tomate. ¿Cómo lo saco? Este tenés que pelearlo un poco porque... Ahí está. Este todavía no. Pero este sí. Mirá. Este se llama tijerela. Hoy. Acá vamos. Y este también. Mirá. Y ahora vamos a sacar estos cherry que creo que se llama cebra cumato, algo así. Tricolor. O sea, acá estamos dos. Así que está bien eso para el arroz, ¿no? Sí. La bandeja para apoyar todos los vegetales que vamos a poner. Y te cuento que... Otro error fue que yo... Enganché esto. Lo enganché. Y le puse más hojita. Pero cuando puse los vegetales, esto se hunde. Y todos los vegetales se me iban al centro. Así que ahora lo vamos a hacer de una manera diferente. Y para eso vamos a usar... Vamos a usar unas maderitas o unas ramitas. De la medida de la caja. Yo no te voy a dar medidas. Yo no te voy a dar medidas porque... Yo cuando veía así bricolage y demás que daban medidas ya se me iban las ganas de hacerlo. Así que de la medida de la caja que vos consigas... Y si no tenés maderita lo podés hacer con ramas. Con ramas de árbol y lo atás con alambre. Yo a esta maderita le puse unos clavitos. Ahí. Que ahí me falta uno. Ok. Se la voy a poner. Y para que esto no se caiga. Para que esto no se caiga. Mirá lo que le vamos a poner. Aquí tengo tantas cosas de latita. Que las usamos para las fiestas. Porque yo no soy de usar muchas conservas. Y le iba a poner vasos. Entonces ya que me quedaba sin ensaladera. Sin compotera. Ya me quedaba sin mazo. Y ya estaba completa. Pero como usamos esta por las fiestas. Se la vamos a poner acá abajo. Para que sostenga la madera. Y que no se nos vaya todo por abajo. Entonces le ponemos ahí. En los cuatro bordes. Ahí. 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 Y ahí. Y ahora. ¿Qué le voy a poner a esto? Para que los vegetales no se caigan. Lo hice con tejido de gallinero. Y mirá lo que me pasó. Se oxidó todo el tejido. Y las verduras. No me gustaron como quedaron. Porque. Se manchan con el óxido. Así que no me gustó nada. La segunda opción. Es esto que encontré tirado en mi casa. Y va a decir. Silvina. Pero yo de dónde saco esto. Así que. Pensé. 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 Y encontré una opción que me encantó. Y estoy segura que la vas a conseguir. Que hoy mismo. Te vas a ir a buscar una bolsa de esta. De cebolla. Donde viene la cebolla. Y que en la verdurería. Te la regalan. Te la regalan. Y lo vamos a usar para apoyar los vegetales. Y para eso lo que tenemos que hacer es. Con la misma engrampadora. O con clavitos. O lo podés coser. Que te quede bien. Bien. Bien tirante. Bien. Bien. Bien tirante. Yo lo voy a hacer con la engrampadora. Porque ya la tengo. Y lo que tiene esto de bueno. Que vos podés cortar los vegetales. Bien chiquititos. Bien chiquititos. Y no se te van para abajo. Está re bueno. Ahí está. Vamos. Me causó mucha gracia porque cuando Héctor me vio haciendo el deshidratador. Me mire y dice. ¿Qué es eso? Claro. Porque no es algo lindo. No es algo decorativo. No es un adorno. Pero ya te digo. Te va a ser re útil. Te va a hacer ahorrar plata. Pero este. Es como que uno no compra vegetales deshidratados. Que se yo. La bolsita de cebolla deshidratada. Fijate en el super lo que sale. Y vos lo vas a tener ahí. Ahora. Ahora cuando lo terminemos de hacer. Le voy a cortar todas las frutas. Y te voy a enseñar cómo ponerlas. Porque. De qué tamaño cortar. La del tamaño que me dio resultado a mí. Y todo. Así que. Sigamos. Acá. ¿Cómo quedó? La maderita. Ya te digo. La maderita. Puedes usar ramas de árbol seca. Que las atás con alambre. Y esto. Si no tenés engrampadura. Le podés pasar todo un hilito. Bien bien tirante. Ahí. Ves que vos vas a apoyar las verduras. Y no se te van a juntar todo. Lo vas a poder distribuir. Este es el tema de que tiene que quedar tirante. Tenemos nuestra caja. Acá. Nuestra caja acá. Con las labetitas abajo. Y acá. Vos le podés poner papel aluminio. Le podés poner papel aluminio. Le podés poner papel aluminio. Para que. Esto va a chorrear un poquito de agua. Para que no se moje el cartón. Y para que refleje mejor el sol. Yo fui a comprar un rollo de papel aluminio. Me quisieron poner 400 pesos. 2 dólares. Dije. No. 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 Sacrifico una fuente. Así que yo le voy a poner una fuente. Esa es de horno. Que esto. El color negro también. Y radio el calor. Así que acá abajo. Yo le voy a poner una fuente de horno. Y voy a correr un poquito la platita. Para que no esté la fuente. Ahí. Ahí. ¿Ves? Tenemos las latitas. Y la fuente de horno abajo. Y ahora. Ahora. Le vamos a poner. Arriba. Arriba. Le vamos a poner. El bastidor este. De madera. Y esto ya casi está listo. Mirá. Apoya ahí. Ya lo tenemos casi. Casi listo. Mirá la mierda del frasco. Y lo único que nos faltaría. Ahora. Es cubrirlo. Cubrirlo con un nylon. Cubrirlo con un nylon. Cortar las verduras. Y. Tratar de matar la ansiedad. Porque en tres días. La va a tener lista. Y la va a poder guardar todo el invierno. Para usar. Para esos guisos. Para esas espitas. Para esas comidas. Que te miman. Te miman el estómago. Voy a buscar el nylon. Y acá tenemos un nylon. Un plástico. Que yo es de las mismas cajas. Que siempre estoy reciclando. Y tené en cuenta. Que no esté agujereado así. Porque te van a entrar bichitos. O si yo. Voy a poner este. Pero después le voy a buscar otro. Cualquier plástico. Cualquier bolsa. Transparente. Así vos vas viendo el proceso. Ahí. Y este nylon. Vamos a usar el elástico de la sábana. Que quiso dejar de ser sábana. Para convertirse hoy. En otra cosa. Yo te quiero preguntar. Que si vos lo querés hacer. Pipí, cucú. Decorado. Pintadito por fuera. Por dentro no me lo pintes. Porque puede ser tóxico. Con florcita. Lo podés hacer. Yo. Yo estoy buscando practicidad. Para hacer las cosas bien. Para conservar las verduras. En invierno. Esa es la idea. El elástico de la sábana. Que quiso dejar de ser sábana. Y esto lo vamos a poner todo alrededor. Y para eso le voy a hacer un nudito. Porque no me gusta coser. Así que yo le voy a hacer un nudito. Y vamos a usar para sostener el plástico. Para sostener el plástico. Nada más que para eso. No cumple otra función. Es para sostener el plástico. Y que no entren lichitos al deshidratador. ¿Ves? Acá tiene un agujerito. Y acá tiene otro agujerito. Que eso es. Ahora yo voy a buscar otro plástico que esté. Y te quedo terminado. Y así queda el trabajo terminado. Siempre quise decir eso. Bueno y acá les voy a mostrar lo que yo le puse en este. Que es el mix. El mix de julianas de verduras. Para sopa, para guiso. Para lo que vos quieras. Y vamos a poner a deshidratar. Una hojita. Una rama de laurel que yo tengo ahí en el árbol. Vos le podés poner laurel. El prado. Zanahoria. Tomate. Cebolla. El zapallito. Que mirá. Están en ofertas. Pero no son los mejores zapallitos. Pero decirlo todo no importa. No pasa nada. Así que voy a cortar todo esto. Siempre prueben el zapallito. Pruebenlo siempre que no esté amargo. Que nunca esté amargo. Si esté amargo no lo comen. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle sal. Le vamos a poner sal. Para que deshidrate más rápido. Y para que si algún buchito se llega a meter. Cosa que no creo porque tiene el nylon. Listo. Mirá. Mirá como quedó. Y ahora lo vamos a poner a funcionar en el deshidratador. Y lo que tenés que hacer es ponerlo en el lugar más soleado de la casa. Donde al mediodía y por lo menos hasta las 4 de la tarde tenga sol. Pleno sol. Así que yo lo voy a poner allá. Le voy a poner un silloncito. Y voy a llevar la caja. Ahora lo más lindo. Vamos a llevar las verduras. Acá vamos con las verduras del deshidratador. Esto va a quedar espectacular. Y lo volcamos ahí. Pero lo vamos a distribuir bien, bien, bien. Que queden separaditos. Se me acaba de volar el nylon. Bien, bien separaditos. Es más, este sillón es como que... Ahí se me cayó uno adentro. Este sillón es como que está en caída. Si pueden poner algo más derecho. Yo es lo que tengo acá. Y uso lo que tengo en casa. Si pueden poner una mesa. Esas no me sobran. Así que puse este sillón. Y ahí, bien distribuido. Y ahora lo tapamos. Lo tapamos. Que se me voló. Así que lo voy a buscar y lo voy a tapar. Miren cómo quedaron los vegetales. Obviamente, ustedes, en sus comidas, esto lo van a calentar más. Pero miren la textura. Queda bien, bien blandito. Y se hidrata súper, súper bien para cualquier comida en invierno. Miren una sopita con esto. Bueno, ustedes lo pueden cortar más chiquitito. Lo pueden cortar más chiquitito. Pero miren hasta el juguito colorió. Miren qué lindo el sabor, el color que le va a dar a sus comidas. Díganme si esto no es una maravilla. No, estoy enamorada. Sauria, tomate y kale. ¿Qué les parece? Saluden. Me parece perfecto. Saluden. Hola. Felices fiestas. Felices fiestas. Que tengan un lindo año nuevo y que muchos éxitos. De paso aprovechamos para saludarlos para el 31. Que pasen un hermoso fin de año en familia. Como yo con mis dos niños. Que para mí son unos niños eternos. Les mando un beso a todos. Felices fiestas. Felices fiestas. Nos vemos.